¡Suscríbete al canal! Que la capacidad, la experiencia, todo el recorrido que hay dentro del fútbol internacional, del fútbol nacional Nacho Gris, va a ser importante para el proyecto que estamos llevando a cabo y convencidos de que vamos a conseguir la salvación de esto que hemos empezado como proyecto. Entonces, le quiero dar la bienvenida a Nacho Gris, le voy a dar la bienvenida, para que ahorita ustedes comiencen su proyecto. Muchas gracias. Nacho, bueno, antes que nada, bienvenido a Querétaro. ¿Consciente de la responsabilidad que adquieres el día de hoy para la salvación del equipo Querétaro? Sí, muy consciente, es en la situación que está atravesando el equipo, pero tampoco es para espantarse, es un gran reto, también es de retos y hay que asumirlo, y la verdad que estoy muy consciente de dónde me vine a meter y muy consciente del equipo que tengo. ¿Cómo encuentras? Saludos, se sigo agradando y luego... Saludos, señoras y buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Saludos a ti. Es un reto interesante, sobre todo... ...hacer actitud una charla con ellos bastante larga, hacerles entender que estamos peleando el descenso. así es de acuerdo a la realidad y la realidad también se las mostré que si el pueblo termina el sábado estamos descendidos o llegaremos entonces eso es lo que quiero que entiendan que estamos cuidando el deseo que hay en juego muchas cosas hay el supersticio hay su profesionalidad hay el riesgo de descender y dejar a una ciudad igual que una visión lo tengo muy claro estamos cuidando el deseo hay actitud mucha ¿nos viste el camino? si así necesito haya respirar haya la disputa de impuestos nadie lo tiene seguro se los dije entonces necesito 24 hombres dispuestos a morirnos en la calle mientras haya posibilidad la vamos a intentar yo lo hice a lo mejor mis números no son así para espantar a alguien yo no necesito espantar a nadie creo en tu trabajo todo lo que he aprendido creo en lo que en lo que mis jugadores me pueden dar y eso es donde me voy a basar no es notable todo lo que me dices pero al final es el último partido de saber si este equipo fue capaz de ayudar totalmente totalmente de hecho antes de tomar la decisión se nos dio la autorización de decir ustedes son los que deciden porque son los que estamos dando la cara aquí y así lo hicimos y eso se lo hicimos saber inmediatamente cuando tomamos la decisión a Nacho que la decisión fue nuestra por más que se haya argumentado que se han especulado cosas no tiene ningún sentido pensar en lo que ya pasó no vamos a declarar nada más de lo que ya pasó y sin pensar en lo que viene adelante esa decisión como te digo la autoridad la tenemos nosotros y esa decisión la tenemos nosotros lógicamente que tenemos esa responsabilidad de saber como bien lo dijo Nacho al final del torneo sabemos que decisión si fue buena fue regular o fue mala pero finalmente todos estamos en la misma situación ustedes aquí en Montereta de saber y entender que la intención es salvar el equipo esto es el que conoce Marcelo Mendoza y vendrá pronto el doctor de Colasa que alguien lo conoce como físico y con eso estamos listos y como hay gente de aquí que me va a apoyar con los cuartos sanos chinos con los cuartos 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 y algún de ellos lo acercaré para que se sume y lo debemos salvar a mí Nacho ¿encontraste un vestidor roto? ¿algo raro al interior de los cuartos? yo no al menos no vi nada de eso a mí me llevo muchos años metidos en los vestuarios te das cuenta simplemente de fuera te das cuenta y yo te veo y te voy a comentar un video y vas a ver que no está cuando sale a Podi dices que lo abrazó y lo jaló a la vaca eso significa que está roto en el grupo a mí no a mí cuenta mucho ese tipo de acciones el chico se empezó se sentó se calmó y Borio y Marquito Jiménez lo ayudaron que estuviera ahí y eso para mí no te puedo decir que el vestuario está roto está muy bien está muy hundido ¿y contactos fue lo que hay demorado? lo que hay demorado